Esta es la solución, hermanos, y esto es lo que el mundo necesita escuchar, por eso el mundo necesita de Cristo, porque esa es la única forma, porque el mundo, la primera gente está vestida, está viciado por los deseos engañosos, mi hermano, la primera gente está, mi hermano, por la vanidad de su mente, están en su mente, su cuerpo todo está viciado, está contaminado, mi hermano, eso es como un drogadicto. Contaminado por la droga, la droga igual está, el cuerpo todo, la vida de uno ya está contaminada, está viciada, aunque tú quieres dejar eso, no puedes, tienes que buscar la solución en Jesucristo, por eso la importancia de buscar de Jesucristo para que pueda pasar esto. Ahora llega la luz, se despoja, cambia, la gente habla de paz, paz, la paz la va a Jesucristo. El cambio, la gente quiere cambio, quien no quiere cambio, pero lo busca en lugares equivocados, en la yoga, en las cosas que no deben ser, Cristo es la solución. Cristo es la solución. A través de ahí empieza ahora nosotros a conocer a Dios, porque Cristo es la imagen visible de Dios. Cristo aquí, Cristo es la clave. Empieza nosotros a despojarnos, despojarnos, quitarnos esas cucarachas, esas telarañas, telarañas, telarañas. Por eso es importante el ayuno que estamos haciendo, porque nos va limpiando, nos va limpiando también nosotros. Es un momento importante, importante, es importantísimo, hermana Grisel, importantísimo. Entonces son puros imperativos, te despojas, te vistes, renova tu mente, son imperativos que hemos que hacer. Para que haya, para que haya, para que haya el resultado que Dios espera, un verdadero hijo de Dios. Versículo 25. Por lo cual, por lo tanto, dice aquí, por lo cual, por lo tanto, desechando la mentira, sea otro imperativo. Habla verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros, los unos de los otros. La mentira. Esa es otra cosa que tenemos que despojarnos. Por eso, mi hermano, la solución, mi hermano, es Jesucristo para poder hacer esto. Tenemos que despojarnos de la mentira. Sé carta blanca, carta abierta. Yo no tengo nada que ocultar a ninguno, mi hermano. Ni a mi esposa, a ninguno. Anoche estaba viendo un programa, anoche. Tarde ahí, y explicaba del hombre. El hombre hablando de... Y es cierto. No, perdón, era un matrimonio. Incluso mi patrón estaba casando a una persona ahí. Que nosotros, el celular. No había nada oculto nosotros. Pero mi celular, la clave, todo mi esposa lo sabe. Yo doy mi celular tranquilamente al lado de ella. Y ella también al lado mío. No tenemos nada que ocultar. Nada que ocultar. Nada que ocultar. Y hay que ser así, mi hermano. Y a usted también le digo a usted, no tengo nada que ocultar. ¿Me quieren conocer a mí? Vean a la prédica. Veanme aquí. Vean a mi casa si quieren. Ahí saben que soy yo. No tengo nada que ocultar. Nada de mentira. Otro imperativo que dice aquí. Airaos, pero no peguéis. No se ponga el sol sobre vuestro ojo. Ni des lugar al diablo. El enojo, el airarse, mi hermano. Dice, airao, pero no peguéis. Este aire te enoja. De rapidez tú. Arregla eso. No esperes. No esperes. Lo que quiso decir aquí. No se ponga el sol sobre vuestro ojo. O sea, el que decía es, no espere. Tú arregla eso enseguida. En minutos. En segundos. Arregla eso. De hecho, nosotros en un matrimonio. Vamos a tener siempre. En todas partes. Muchas partes vamos a tener dentro. No. Todo el mundo no va a estar de acuerdo con lo que uno haga o diga. Hasta en el matrimonio. Pero tranquilo. Arregla eso. Si te fundieron, perdona. Si tú decides, pide perdón. Pero ya, pero rápido, rápido, rápido. No esperes un día, dos días. Que eso ha pasado. He escuchado ministros de Dios que tienen días sin hablarse con su esposo o su esposa. Si lo hacen así, ahora con los hermanos en Cristo. No, 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 no. Tenemos que, incluso en este ministerio, ha habido gente en este ministerio que tuvo, en este ministerio, ya no está en este ministerio. Pero todos, todos han salido, bueno, los que han salido por X motivos, pero yo todos, con ninguno tengo rencor. Es más, siempre a todos los saludo, aunque no me respondan a veces, pero yo los saludo. Yo no tengo nada con nada. Yo tengo mi corazón limpio. Gracias a Dios.